Bueno, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con cosas positivas en nuestro país, empresas que están funcionando muy bien y que también están de festejo. Quiero hablar de Entel y saludar cordialmente a Oscar Coca, gerente general de Entel. Bienvenido a un Oscar, qué gusto tenerlo acá. Gracias, un saludo y bueno, pues compartir buenas noticias siempre hace bien a la salud, mostrar que en el país ocurren cosas maravillosas que hay que compartir. Bueno, yo le decía 10 años, qué rápido ha pasado, 10 años de la nacionalización con cifras positivas, me decía. Sí, 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 10 años y bueno, nosotros más o menos mostramos lo que fue, cómo andaban antes y bueno, cómo vamos ahora. Tenemos algunos datos muy, digamos, muy marcados. Entonces, usualmente señalamos, por ejemplo, lo que fue el tema de los ingresos. Entel, en la época capitalizada por los italianos, en 12 años habían logrado acumular 17 mil millones de bolivianos. Entel nacionalizada en 10 años los ha duplicado, 35 mil 570 millones, o sea, prácticamente el doble. El cuadro más notorio es el de la inversión. Los italianos en sus 12 años invirtieron 725 millones y Entel nacionalizada en los 10 años 1.600 millones, 1.607. Un cuadrito, el último año de los italianos, 16 millones de dólares. ¿En inversión? En inversión. Este año estamos invirtiendo 308 millones. ¡Wow! La diferencia es abismal. Es abismal. ¿Y eso en qué redunda? Obviamente redunda en, pues, no solo los resultados financieros, sino en mejorar la capacidad, fibra óptica. Tenemos mucha fibra óptica. Las utilidades, y esto es bueno señalar, porque estas utilidades están retornando vía Juancito Pinto, Renta Dignidad. En los 12 años de los italianos, 3 mil millones de bolivianos, 3 mil 75, mientras que nosotros alcanzamos 7 mil 308 millones de bolivianos de utilidad. Este año, que ha pasado el 17, Entel ha logrado una utilidad de 155 millones de dólares de utilidad neta. La mitad de esto se va a la Renta Dignidad y 100 millones de bolivianos. Esto quiere decir que 500 mil niños han recibido su Juancito Pinto con las ganancias de Entel. Justamente eso quería preguntarle. Esa cantidad de dinero llega entonces a los niños por el bono Juancito Pinto y también a las personas adultas. Para la Renta Dignidad, Entel, el año 2017 ha aportado con 75 millones de dólares. Es harta plata, retorna, y bueno, además de que devolvemos a la sociedad, nosotros invertimos. Esa es una de las diferencias, porque antes los italianos, por ejemplo, tenían el dinero, recibían dinero y sacaban el dinero. Así es. Acá es que se recibe el dinero y se invierte otra vez en el país. Y se queda. El cuadro que tenemos, un cuadro oficial, en los últimos, justamente desde 2009, en los años, Entel ha invertido 1.592 millones de dólares. Y eso significa el 54% de la inversión en telefonía móvil en el país. Es decir, que Entel solita invierte el 54%, mientras que los otros operadores están entre 46%. O sea, más de la mitad. Más de la mitad es solo por Entel, solo por Entel. Y eso, además, nos da mucha solidez financiera. Hace poco hemos tenido una junta de accionistas donde, bueno, algunos tenemos un teléfono de una empresa, de una cooperativa. En el caso de Entel, una acción de 100 bolivianos ha logrado generar un excedente de 76 bolivianos. O sea, 76% de ganancia. La mitad de estos se queda en inversión y la mitad recibe el... El accionista. El accionista. En qué lugar o en qué empresa uno que tiene 100 bolivianos recibe 33 bolivianos de utilidad como dividendo a fin de año. Una rentabilidad del 33%. Sumamente atractiva. Esta inversión que ellos hacen, otro antecedente, o sea, otro dato. 100 bolivianos el valor de una acción, en el mercado, en cualquier lugar, se lo compra en 350 bolivianos. Es decir, que nuestra acción está súper valorizada. ¿Y cómo se compra las acciones? Ocasionalmente alguien vende y sale en el periódico. ¿Ah, sí? Y nosotros tenemos reporte de gente que ha pagado los 350. Y lo interesante es que esta acción de 100 bolivianos, en Entel, tiene un respaldo de 750 bolivianos. O sea que las inversiones que hemos ido haciendo, el patrimonio ha ido subiendo de tal manera que está súper garantizado. Este esfuerzo financiero ha permitido que la Moody's, una empresa que califica las de riesgo financiero, nos ha dado pues la calificación de triple A. Esto quiere decir solidez total. Entel no tiene dinero, no tiene nada prestado, más bien... O sea, no es una empresa en riesgo. Jamás. Y eso, voy a ver si puedo mostrarles un cuadrito. Por favor. Que muestra... Que muestra... Esta es... Este sí puede ser una aproximación. Con la cámara uno, ahí está. Muestra... Muestra cuál es la mejor... La primera empresa, las están las tres, con crecimiento más sólido. Una empresa puede crecer con dinero prestado. Ya. Pero con crecimiento sólido cuando es con sus recursos propios. La número uno es Entel. En segundo lugar, otra operadora. Y en tercer lugar, una empresa petrolera. Entonces, estos datos señalan pues la solidez total financiera que tiene Entel. Y por lo tanto, pues, puede hacer emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, los emprendimientos que ahora tenemos, muy pronto va a salir la billetera móvil. Donde uno puede hacer transacciones ya con el teléfono. Ah, eso ya es la tecnología en las manos. Así es. Lo que nosotros decimos, ustedes van a tener su cajero en el bolsillo. Más fácil. Sí, porque van a poder hacer transacciones con el celular. Pagar, recibir dinero... Hoy es muy común de que en algunos lugares ya no saque el pase a bordo. Directamente lo hace con el teléfono. Lo hace con el teléfono y todo eso, ¿no? El otro emprendimiento fuerte que hemos apostado este año es la consolidación de la fibra óptica. La fibra óptica al Pacífico nos va a permitir a nosotros dos cosas básicas. Uno, vamos a mejorar la calidad. Dos, vamos a bajar los costos. Ahora nosotros pagamos por un mega alrededor de 26 dólares de salida al exterior. Cuando tengamos nuestro cable propio, que eso va a ocurrir en junio del próximo año, va a costar 8 dólares. Wow. Y ahí vamos a tener 1.400 kilómetros de fibra de cable submarino. O sea que Bolivia va a tener cable submarino. ¿Y eso quiere decir que va a mejorar la calidad del Internet también? Con mucho. Hoy por hoy los que tienen cable televisión o Internet con cobre tienen entre 1, 2, hasta 6 megas de velocidad, digamos, óptima. Con la fibra óptica cómodamente se llega a 100 megas. ¿A 100 megas? A 100 megas. Imagínense eso. Entonces, eso es. Y lo otro, y esa es la otra buena noticia, ya nosotros estamos dando un segundo paso. Concluido este de la fibra al Pacífico, vamos a bajar de 23 a 8 dólares la conectividad. ¿De 23 a 8 dólares? Sí. Y luego viene la conectividad por cable submarino que va a tener Entel hasta Miami. Eso nos va a permitir bajar de 8 a 2 dólares. Entonces, estamos poniendo a disposición... ¿Hasta cuándo? El próximo año estamos con eso. Ah, perfecto. Entonces, hay que contar los meses, los días. Por eso el eslogan que todos somos Entel cae porque va a ser una situación muy atractiva. Claro, porque va a estar, va a ser muy accesible a la gente. Además, ya de hecho ahora es accesible, nuestra cobertura es amplia, la inversión, los dividendos, las ganancias se reinvierten. Ahora, ¿por qué decimos que es accesible y por qué Entel está creciendo tanto? Las cifras lo dicen así. ¿Cuánto tiene del mercado Entel? Entel, la mitad de la población usa un dispositivo Entel. Imagínense. Y bueno, esto sin duda, volviendo al comienzo y luego quiero rematar con algo más. Diez años de Entel nacionalizada. Nada de esto no habría sido posible si no se habría nacionalizado Entel. Porque la forma de administrar, la solidez que tenemos, la forma de invertir y todo aquello está redundando en ampliar la red. Con los italianos teníamos alrededor de 300 antenitas, hoy tenemos 6.900 antenas. Teníamos 3.500 kilómetros de fibra óptica, hoy tenemos 15.000 kilómetros de fibra óptica en el país. ¿Cuál es nuestra presencia en los municipios, en lugares alejados? El 100% de las capitales de municipio tienen nuestra conectividad. ¿100%? 100%, las 330 y tantas capitales de municipio tienen nuestra conectividad para que ellos manden sus informes, hagan sus cuentas. Es decir, les hemos facilitado porque ya tienen conectividad. El próximo año todas ellas van a tener fibra óptica. Hoy algunas llegamos con radio enlace, pero el próximo año el 100% con fibra óptica. Así que la velocidad... Claro, eso les da calidad en internet, velocidad y también bajo costo. Bajo costo, totalmente bajo costo. Nosotros llegamos o por fibra óptica, o por radio enlace, o finalmente por satélite. Somos el cliente principal del Tupac Atari, por lo tanto todas las comunidades sí o sí van a tener señal nuestra. Y obviamente algo que quería anunciar con ustedes... A ver, ¿con qué nos quiere rematar? Con el Mundial. El Mundial, todo el mundo está viviendo el Mundial. ¿Ya estamos a cuánto? ¿40 y...? ¿Cuántos días? 47 días. 47 días el Mundial. A ver, aquí los fanáticos del fútbol. Todos los usuarios nuestros y quienes quieran venir, la buena noticia es que Entel va a pasar los 64 partidos del Mundial en directo. O sea, los que tenemos Entel, ¿no? Los que tenemos Entel, ¿vamos a poder ver todos los partidos? Todos los partidos en directo, no en diferido, ¿no? En directo, entonces ya hemos logrado cerrar los tratos, así que la buena noticia es que... Y además, van a ver los que tienen la probabilidad con calidad de fibra óptica. Esto es súper Full HD y todos los beneficios, así que ustedes van a ver a los jugadores hasta la gotita de sudor. ¡Bravo! No, definitivamente un bravo para Entel y la gente todavía entonces puede ir a Entel y tener uno de los paquetes. Y algo más, estamos en promoción, la instalación va a costar un boliviano. Un boliviano la instalación. Un boliviano, se inscriben, se ven todos, así que váyanlo más pronto y hagan su campito para que tengan su paquete. ¿Usted está seguro que se vino bien, tranquilo y no se está inventando nada de todo esto? Absolutamente nada. Sí. Siempre con buenas noticias y bueno. Sí. Y obvio, estamos creciendo. Entel ya ha creado una empresa en el Perú. Vamos a brindar servicios, no solo del cable, sino que vamos a dar telefonía móvil y fija en el Perú. También en el Perú. Porque estamos creciendo, nos va bien y las inversiones que estamos haciendo pues tienen un buen retorno, así que esas son las buenas noticias. Bueno, definitivamente cuando le va bien a Entel nos alegramos todos porque es una empresa boliviana y eso es lo que tenemos que resaltar. No es una empresa de ningún privado, ni particular, ni nada. Es de los bolivianos, así que si tiene ganancias nosotros los recibimos con diferentes obras, bonos también, como nos decía, y el servicio. De verdad, felicidades por el crecimiento. Gracias pues, muy amables. Y aquí nuevamente compartiendo con ustedes estas buenas noticias para, bueno, yo diría compensar. Algunas veces hay percepciones de otras situaciones incómodas de la realidad, pero también hay buenas noticias en el país, como esta. Que Entel hoy es la primera, tiene la mayor fibra, mayor cobertura, estamos creciendo para beneficio de todos y con solidez, que es lo importante. Y esa es la respuesta. En realidad, la solidez de Entel no son palabras, son hechos, que lo demuestran revistas independientes, que dicen cuál es la empresa con crecimiento más sólido. Entel, la número uno. Muchas gracias por haber estado con nosotros, don Oscar. Gracias, un gusto. Un placer. Bueno, nos vamos a una pausa y ya retornamos, porque tengo que aquí conversar algunas cosas de los partidos. Ya volvemos.